Llegamos, Pau y Nami. Que te vaya bien. Gracias. Maru se está ganando el concurso, pero de calle, Paulina. Pero tranquila, ¿de qué hablas? ¿Qué? ¿No has visto la foto que Maru subió hoy? Ya lleva casi 100 likes. Mira. No puedo creerlo, Maru es una tramposa. Es una minifalda. No, 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 pero me voy a ir. Ven, vamos. Tu foto está razonada con la de Paulina. Ella casi no ha pedido likes, tú ya llevas casi 100 y contando. Eres una tramposa, Maru. Se suponía que nada más íbamos a subir los selfies como siempre y nunca dijimos que usaríamos minifalda. Tampoco dijimos que no podíamos usarlas. Pues yo mañana voy a ser mucho más atrevida que tú. Ay, pues me parece perfecto que quieras jugar así. Porque no se trata de que ganes solo la más bonita, sino la más atrevida. Y esa soy yo. Pues no estés tan segura, porque yo te voy a ganar a ti. Vamos a ver quién es la más atrevida de las dos y quién gana más likes. Ahora sí, voy a compartir esta foto y no nada más la voy a poner en mi perfil, sino que le voy a decir a mis amigos que la compartan en sus muros y así mucha más gente la va a ver y me van a dar más likes. La foto que subiste hoy está de lujo, Paulina. Ojalá hubiera manera de ponerle doble like. A mí la verdad me gustan más las selfies que te tomabas antes, sin vestirte de esa manera. No se trata de que nada más te guste a ti, Arturo. Así Paulina no va a ganar el concurso. Aparte, ella sabe lo que hace. Su foto ya está cerca de 200 likes. Sí, porque la están compartiendo en muchos muros y así la está viendo mucha más gente. Es lo mismo que vamos a hacer nosotras. Compartirle en nuestros muros. ¿O no, amigas? Claro. Tuviste que copiarme para ganar más likes. No sabía que tuvieras la exclusividad para vestirte de cierta manera. Pues, haciendo el conté de likes, Paulina te está ganando más. Pero la competencia todavía no se acaba hasta que yo la gane. No, Maru. Se va a acabar cuando yo sea la ganadora porque yo te voy a ganar a ti. Vámonos. Ay, me encanta. ¿Ves, Maru? Como tu madre tenía razón. La que no enseña no vende, mijita. Ay, Paulina nos copió una estrategia, pero que ni crea que nos vamos a dejar vencer. Ay, ya estoy lista para derrotarla, mamá. Eso. ¿No crees que mi selfie les va a gustar a todos? Ay, por supuesto que a todos les va a gustar. El cabello así. Sí, sí, sí. Eso. Y sabes que no solo les voy a pedir que la compartan en sus moros ahorita que la suba, sino que además les voy a poner que entre más likes, menos ropa. Haces bien en motivarlos, Maru. Muy bien. Me encantó. Venga. Mientras más me gusta, menos ropa. Ya les eché el ojo a estas dos. Cualquiera de ellas está perfecta. No, hombre, Maru. A esta foto que subiste no solo le voy a dar like, sino que hasta la aplaudiría. Está de ensueño. Ya estuvo que tú vas a ser la candidata del salón. ¿Qué digo la candidata? Vas a ser la reina de toda la secundaria. No le hagas caso a Salvador. Vas a ver que tú vas a ser la que representa el salón y seguro vas a ser la reina de la generación porque eres la más bonita. En serio que no sé quiénes están peor. Si ustedes por seguirle el juego a este par de locas o ustedes por ser la diversión de la página social por ese ridículo concurso de ver quién obtiene más likes. Pues yo voy a ser la que tenga más likes. Pues Paulina tiene fotos con más likes que tú, Maru. Pero Maru le está dando una muy buena batalla a Paulina. Al final yo voy a ser la reina de la secundaria porque como yo misma lo dije voy a ser mis likes. Pues según el conteo de likes que llevo, la competencia está muy reñida. ¿En serio que están bien taradas? ¿Hasta dónde van a llegar? Hasta donde sea necesario para ser yo quien gane. Como sea. Pero yo no voy a dejarle ganar. Con esta selfie voy a asegurar mi triunfo. denle like y compartan en sus muros. Y les prometo que si esta selfie tiene muchísimos likes les enseño una boobie. Ay, ya quité esa cara de aburrida, Paulina. ¿Cuál pongo, África? Si no me la estoy pasando nada bien. Ya me quiero ir a mi casa. Quedé de llegar a tiempo para llevar a mi abue a su compromiso y no quiero dejarla plantada. Pues dile a Roberto que te lleve. Ya le dije que nos fuéramos, pero mira el caso que me hizo. Ay, sigue de coqueto con Gema y ni siquiera me da mi lugar como mi novio que es. Debes de tener cuidado con Gema. Mira cómo le da entrada a Roberto. Ella es una tumba novios. Siempre le encantan los hombres prohibidos y te lo puede bajar a mí. Esta situación ya me está hartando por mí que se lo trague. Ahora lo único que quiero es ya irme de aquí. Roberto. Roberto, te estoy hablando. ¿Qué pasó, Palmira? ¿Qué quieres, mi amor? ¿Qué quiere mi vida hermosa? No, ningún mi vida ni mucho menos mi cielo. Ya me quiero ir. Así que llévame a mi casa. Nos vinimos de pinta de la escuela y ya llevamos un buen tiempo aquí y ya me quiero ir con mi abuelita. Así que, por favor, ya vamos. Eres mi novio y no has estado conmigo en toda la tarde. Si no me llevas tú, entonces veré quién de todos los chavos me puede llevar. Una cosa sí te digo, Roberto. Más de uno lo hará. No, 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 a ver, ya, Palmira. Ya deja de decir tonterías. Sí, está bien. Te voy a llevar a tu casa. Ok, ya, vámonos. Me la llevo para el camino. Vente, ya súbete. Deja ese vaso de cerveza. No has dejado de tomar desde que llegamos aquí y no conforme te traes uno para el camino. Hablas como si yo fuera un alcohólico, Palmira. No la voy a dejar. Ay, un buen plan, Roberto. Déjala, por favor. No es porque vayas a chocar, sino porque si te ve la patrulla de que vas tomando y manejando, nos van a parar. Y el escándalo que se nos va a armar si nos detienen. Ok, sí, ya, mira, ya. Ya la dejé, gracias. Ahora sí ya te puedes subir al coche o qué más quiere la reinita. Tan bien que nos estábamos pasando y tú echaste todo a perder obligándome a regresarnos. ¿No las estábamos pasando? Pues tú sí, porque estabas coqueteando con Gema. Mientras yo, tu novia, estaba sola y aburrida, mira, si te ibas a burlar así de mí, mejor no hubiera venido. No me gustan este tipo de diversiones. A ver, en primer lugar, yo no estaba coqueteando con nadie, ¿sí? Y en segundo, tú eres la que no quieres unirte al grupo. ¿Unirme? Cuando Gema delante de mí te están tirando los perros, ¿no? Pues no te dejes. Pelea por lo que es tuyo. Pelea por tu novio. ¡Jamás! Yo no me voy a trabajar a pelearme con ella. ¡Mamá! ¿Qué te pasa, imbécil? Es mi novia. ¿Por qué le cierras el ojo? ¿Eh? ¿Por qué te cierras el ojo a ese imbécil? ¿Por qué le coqueteaste? No, ¿cómo crees? Me voy a fijar a ese trajo gato. ¿A qué te pasa? ¿En qué concepto me quiere de mí? Entonces, ¿por qué te coqueteó? ¿Por qué lo hizo? Dime. ¡No me entiendes! ¡Para el auto! ¡Ya lo mueres! ¡Estás loco! ¡Páralo! ¡Ya! ¿Por qué les echaste el auto encima y no te paraste a llevarme? ¿Y todavía me lo estás preguntando? A ver, eres mi novia. No me deja que cualquier imbécil le esté coqueteando a mi novia. ¡Eres mía! No, no, soy tuya, Roberto, porque tú y yo no nos hemos casado. ¿Sabes qué? Me quiero ir a ti. ¿Ah, sí? ¿Sabes si te atreves? Bájate. ¡Claro que te atreves! ¡Tengo y te entiendes! Quiero ver y entonces así voy a regresar a la fiesta con mis amigos. Pero cuando vengas regresando tú apenas vas a estar llegando a la civilización y vas a estar tan cansada que te vas a quedar en su camino ocho otra vez. ¡Bájate! ¡Órale! ¡Adiós, mi amor! No hay señal, no puede ser. ¿Y ahora? ¿Por qué tan solita? ¿A poco no tienes miedo que te roben? ¿Por qué te dejo aquí el tarado con el que venías? Porque todo esto es tu culpa por cerrarme el ojo delante de mi novio. Pues qué poco seguro de sí mismo ese chavo. Y la verdad, qué poco hombre dejarte aquí sola. Es un cobarde. Ahora que iba de regreso nos volvió a echar el auto encima. Uno de mis amigos se tuvo que quedar auxilado que se cayó. Dame tu mochila. No, no, por favor. No me voy a hacer nada. Tranquila, no te vamos a hacer nada. No somos delincuentes. Pues se ve como si lo fueran. No, yo soy Marlon. Él es Kenji. Hola. Hola, soy Palmira. Palmira. Qué bonito nombre. Mucho gusto. Marlon, ya vámonos que tenemos que llegar. Ya vamos algo tarde. ¿Cómo crees que la voy a dejar aquí sola? ¿Por qué no te adelantas? Yo te alcanzo. Ya está. Ahí te vas. Súbete. Te voy a una ventana a tu casa. No te voy a dejar aquí sola. No, no, no. ¿Y por qué no? Pues porque nunca me subí a una moto y me da miedo. Dame tu mochila. Vente. No tengas miedo. Yo te cuido. Solo agárrate muy bien, amiga. Vente aquí, eh. Bien. Vamos.